¿Hungría, Bulgaria o Austria? ¿Bulgaria? Dale. ¿Bulgaria? ¿Hungría? 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 Muy bien, Erick, muy bien. ¿Sabes por qué? No, te hago risa, ¿sabes por qué? Porque me parece que es el rival de Ludogarets, donde jugó Fatura Braun. Ah, puede ser. Me parece, ¿eh? Puede ser. Slavia-Praga. Ah, bueno, lo vimos ayer. Slavia-Praga de Checa. República Checa. Bien, bien. Creo que es uno de los más conocidos. Tendríamos que averiguar el por qué. ¿Qué han ganado? Rápiz-Viena. Bueno, Austria. El Rápiz-Viena de Austria, papá. Rápiz-Viena. Uno de los más conocidos. Sopriona Schwarzenegger. También, Austria. A ver, con más. Ah, el Olimpíja de Luf... ¿Cómo, cómo? Olimpíja, boludo. Censura. Bueno. Censura, viejo. Pero se escribe así, boludo, Olimpíja. ¿Y te gusta qué? ¿Cómo? De Luf... Bueno, no sé cómo se pronuncia. De Luf-Hana. Lubiliana. El Olimpia de Lubiliana. Pará. Vista. Sí, sí, recontra. No. Uy. Lof-Hana. Lof-Hana, Rumania, Lof-Hana. ¿De Rumania? Es que cualquiera puede ser. ¿De cuál dijiste? De Rumania. Se emocionó George Hagi. Para mí es Lof-Hana. ¿No? Uf. ¿No? No puede ser. ¿Elovenia? ¿Elovenia? Mirá vos, che. Sí, jugó, jugó. Ah, claro. La bomba es Lovena. Claro, claro, claro. Vikingur. Vikingur. A ver, pará, pará. Pista, pista, pista. Dejá de pisar, pará, che. Dinamarca, Noruega, Islandia. Noruega. Yo estoy para... Entre Noruega e Islandia. Yo me voy a jugar con Noruega también. No, Noruega. No, Islandia. Islandia. Islandia, Islandia. Islandia, vamos con otra vez. El chabón clarísimo. Anderlecht. Ah, bueno. Anderlecht, de Bélgica. Acá está Vázquez, de Bélgica. Lo sabemos por algunos jugadores también. Claro, obvio, sí, sí. A ver, ¿hay más? Noa Yerevan. Pista, 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 pista. Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Georgia. ¿De Georgia? Sí, Georgia. Ay, Azerbaiyán. Arminia, mira. El Norvíbal, los codos, se emocionan. No, se entristece en este caso. Petro, Petro Cub. Incesti, no sé, a ver, pista. Imposible. Moldavia, Rumania o Bosnia. Vamos a hacer un blog de cancha Petro Cub, Daro. Uy, tenemos que ir a uno así bien falo para algún día. Sí. Vamos, yo Bosnia, voy con Bosnia. O Moldavia. Soy con Moldavia. Uy, Moldavia, dale, Moldavia. Moldavia. Los genios. Qué ramos por ahora, ¿no? Dale. Y no, no sé si más. Dinamo Minsk. Ah, este de Bielorrusia. El Dinamo Minsk de Bielorrusia. Tres a tres, vamos, viejo. Vamos, United, papá. ¿Bielorrusia? Bielorrusia, sí. Muy bien, Eric, muy bien. Bien, bien, ¿eh? Ah, bien, bien. De diez, tres perdimos. Creo que tres perdimos. Bueno, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Aprobado hoy. Aprobado, geografía, profe. Sí. A lo mejor más por el FIFA. Bueno, equipos que están hoy actualmente militando tanto en la Conference como en la Europa League, las competencias más importantes, te diría, de Europa. Bueno.